Se vienen aquí los niños de Ana Isis, Alis, Ortiz. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Los invitamos a poner nuestra mano sobre ellos. Ojalá que no confundan esto con el bautismo. El bautismo es el más importante. Una vez que han hecho esto, prepárense para su bautismo. Señor Jesús, tú que dijiste a los apóstoles, dejar a los niños que vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y les advertiste el severo castigo para quien los escandalizara. Te pedimos que cuides la inocencia de estos niños, Alis, Ortiz y Ana Isis, Michel. Te pedimos también por la devoción de sus padres, para que los cuiden y eduquen cristianamente, los lleven a su bautismo, para que sean siempre hijos tuyos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal, el Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Aplausos. Aplausos. Gracias.